El hallazgo del cuerpo de una persona envuelta en sábanas frente al lote con el numeral 67 del sector 1 del asentamiento Independencia en la zona 18 capitalina. Al lugar acudieron los elementos del casco rojo localizando el cuerpo de una persona envuelto en sábanas, por lo que ya dieron aviso a las autoridades correspondientes para iniciar investigación y determinar la identidad y asimismo los motivos de la muerte de esta persona.